La espina del corazón, por más tratando mi ángel Mi alma, toda nace, mi corazón al nacer Volvido y amado nuevo, volver a ver un buso Es que en ti me quedo, por favor, siempre volvamos Ay, tu corazón has mirado, en el enamor Ay, como me duele el amor Como por tu amor, como por tu alegría el corazón Cuando me he entregado, pero no olvidas de que no olvidas Ay, tu corazón es mirado Ay, tu corazón es mirado Ay, como me duele el amor Ay, tu corazón es mirado 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 Vámonos, guajira, vamos a bailar 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 ¡Gracias!